Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. En este tema se hace un primer estudio del modelo matemático de la forma de radiación de una antena, suponiendo que conocemos la distribución de corrientes dentro de la antena. Partimos de las ecuaciones de Maxwell y la expresión de los campos por sus potenciales eléctrico y magnético. Enunciamos la ecuación básica de antenas, que es la de los potenciales retardados, y particularizamos las ecuaciones para un régimen sinusoidal armónico. En particular, estudiamos la solución de los campos radiados en régimen sinusoidal y finalmente hacemos las aproximaciones de campo lejano de una antena. El tema no es una demostración matemática, sino un repaso a los pasos más importantes del modelado matemático de una antena y sus conclusiones. Las demostraciones correspondientes se pueden encontrar en los primeros capítulos de la bibliografía recomendada y en libros básicos de electrodinámica. Como en todos los problemas de electromagnetismo, partimos de las ecuaciones de Maxwell que describen las relaciones de los campos eléctricos y magnéticos con las fuentes de carga. Unidas a estas ecuaciones, debemos incluir las características del medio que describen la relación entre campos de inducción y campos de fuerza y la ley de conservación de la carga. Resulta mucho más fácil resolver los problemas electromagnéticos partiendo de dos funciones potenciales, el potencial escalar y el potencial vector. Estos dos potenciales nos permitirán obtener ecuaciones diferenciales en función de las cargas y corrientes en una estructura de antena. La definición de estos potenciales se realiza mediante ecuaciones con operadores diferenciales, de forma que su definición no está completa en función de los campos. Esta falta de definición permite introducir una condición adicional, la condición de Lorentz, para separar las ecuaciones de cada uno de los dos potenciales y resolverlas de forma independiente. La solución de las ecuaciones diferenciales de los potenciales para una estructura de corrientes y cargas variables en el tiempo se puede expresar por las ecuaciones de los potenciales retardados. Estas ecuaciones nos indican que la contribución al potencial vector magnético de cada uno de los elementos de corriente es proporcional a la corriente, lleva su misma dirección y sentido, es inversamente proporcional a la distancia y se produce con un retardo de tiempo. Este retardo equivale al tiempo necesario para alcanzar el punto de observación a la velocidad de propagación, que es la velocidad de la luz en el vacío. Una vez obtenidos los potenciales por integración, se pueden obtener los campos en función de estos. Cuando trabajamos con funciones armónicas, podemos considerar las componentes de su transformada de Fourier, expresando las funciones escalares como funciones complejas y los campos como vectores complejos. En el desarrollo de este curso, trabajaremos siempre con cargas y corrientes que tienen una variación sinusoidal con el tiempo, definida por su frecuencia f0 o por su pulsación omega0. En el caso particular de señales armónicas en el tiempo, los tiempos de retardo se traducen en cambios de fase, donde lambda es la longitud de onda en el vacío. Podemos introducir una notación compleja para expresar las ecuaciones de los potenciales retardados y de los campos. Dada la condición de conservación de la carga, si tenemos una variación senoidal en el tiempo, la carga puede ponerse directamente en función de la corriente. Esto supone que sólo necesitamos la corriente para calcular los campos a través del potencial vector. Por último, podemos hacer una aproximación de campo lejano si suponemos que el punto de observación está muy lejos de la estructura de corrientes que soporta la antena. En este caso, podemos hacer una aproximación sencilla en el módulo, sustituyendo la distancia del denominador por la distancia del punto de referencia de la antena al punto de observación. En la fase del campo no podemos hacer esa aproximación tan sencilla si la antena tiene dimensiones comparables a la longitud de onda, por lo que tomamos dos términos del desarrollo en serie para puntos alejados. Aplicando la condición de campo lejano al potencial vector, podemos sacar factor común de la integral toda la dependencia con la distancia r. Esto se traduce en una función exponencial imaginaria, factor de fase, y una atenuación como 1 partido por r, factor de amplitud, asociados a la onda esférica. La integral queda reducida a una función que depende únicamente de las coordenadas angulares, es decir, de la dirección de radiación, pero no de la distancia. ¿Hasta qué punto es válida la aproximación de campo lejano dependerá del tamaño de la antena? Además de estar fuera de la zona de campo inductivo, que se atenúa mucho a partir de una longitud de onda, se toma como criterio que el error de fase de las contribuciones al campo en el punto de observación no supere el valor pi medios. La distancia a partir de la cual podemos considerar que se cumple la condición de campo lejano depende del tamaño de la antena y viene dado por 2d cuadrado partido por lambda, donde d es el diámetro de la esfera que contiene la antena, y lambda la longitud de onda a la frecuencia de trabajo. La expresión del potencial vector que depende de las coordenadas esféricas queda reducida a una integral de la distribución de corriente multiplicada por un factor de fase que depende de la dirección. El potencial es un vector que podemos expresar en sus componentes vectoriales. En este caso nos interesa utilizar un sistema de coordenadas esféricas y vectores unitarios asociados a estas coordenadas. Aplicando la condición de campo lejano podemos obtener los campos en puntos alejados de la antena. Las componentes tangentes a la esfera de campo eléctrico son proporcionales a las mismas componentes del potencial vector. Las componentes radiales de los campos son nulas. Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y están relacionados por la impedancia característica del vacío. Vemos entonces que conocidas las corrientes de la antena podemos obtener los campos radiados. La forma que toman los campos en puntos alejados de la antena es de una onda esférica con centro en la antena. Es decir, los frentes de fase son esferas y la amplitud disminuye como 1 partido por r. El campo eléctrico depende de las coordenadas angulares, es decir, de la dirección, y se puede expresar en función de dos componentes complejas en el plano tangente a la esfera. Como conclusión, hemos visto las ecuaciones básicas en las que se basa el modelo matemático de radiación de una antena. Hemos visto la forma que toma el campo radiado en puntos lejanos. Hemos llegado a un modelo de campo radiado aplicable a cualquier antena y partiremos de este modelo en los próximos módulos de este tema. En estas referencias se pueden encontrar las demostraciones básicas de las ecuaciones enunciadas. Gracias. 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 Gracias.